El Departamento del Alguacil y la Fiscalía toman severas medidas para acabar con el consumo de drogas sintéticas entre los jóvenes. Los establecimientos sufrirán consecuencias de no acatar la ley. A Oscar Machado no se amplía. Aunque tiene una variedad de productos para relajarse, los administradores de este negocio en Chula Vista dicen que tienen mucho cuidado a la hora de seleccionar lo que venden. No nomás es que venga una persona y te venda. No se compra, no se le surte a esa persona hasta no verificar que el producto sea ya autorizado por las reglas. Y hacen muy bien, pues precisamente esta mañana la Fiscalía y el Alguacil del Condado de San Diego anunciaron un ultimátum contra todas las tiendas que venden drogas sintéticas, cuya distribución es prohibida en California gracias a la ley AB-486 del asambleísta Bengueso. Va a haber consecuencias para los negocios desde una multa, tanto cargos criminales o eventualmente el negocio puede ser sancionado y cerrado si no cumple voluntariamente con esta nueva ley. Al menos 100 negocios locales, en su mayoría minimercados, recibirán esta carta a partir de hoy, avisándoles que tienen un mes para eliminar cualquier droga sintética de sus estantes, en particular la famosa Spice y los Bad Salts, responsables de intoxicar a miles de jóvenes en todo el país el año pasado. Llamadas al centro de venenos, se ha ido de 300 llamadas a más de 6 mil llamadas que están recibiendo. Aunque este es un simple incienso de sal, la droga sintética conocida como Bad Salts o baños de sal es muy parecida a esta. Según Richard Clark, toxicólogo de UC San Diego, hay gente que se ha suicidado o cometido homicidios bajo la influencia de esta droga. A partir de febrero, las autoridades comenzarán a inspeccionar los negocios involucrados. Yauska Machado, Noticias Univisión San Diego.